La marcha de los trabajadores de salud a pesar del acoso, la persecución y los descuentos sobre un magro salario. Por eso hay que ser bestia y no humano para proceder de esa manera vulga y baja. Por eso hoy lo estamos denunciando. Doctora, ¿cómo tomaron las declaraciones del ministro de gobierno haciendo referencia que se van a aplicar descuentos? Y como lo tiene que tomar cualquier ciudadano común, como una persona adicta a la función pública, que ha vivido solamente de la política y nunca trabajó en su vida. Adelante de trabajadores de la salud que se han bancado hasta pandemias y que tienen un magro sueldo que no supera. En mi caso, en mi caso, ministro de gobierno, con 64 años de edad y 37 de servicio, 130.000 pesos. Descuéntele, vamos a ver si tiene cara para descontarle a la salud con semejante sueldo. ¿Cómo tomaron los trabajadores de salud estas declaraciones por parte del gobierno? Con mucha bronca, pero estamos teniendo una persecución brutal, tipo nazis, de terror, brutal, brutal. La gente está atemorizada una semana peleando por un papel mentiroso que decía que debíamos acatar la conciliación obligatoria cuando en el fondo a lo que se refería era ATE y no a Asprosca. ¿A Asprosca le llevó alguna notificación? Ninguna, en absoluto. Estuvimos dos días en la dirección para ver si había alguna notificación. Son mentiras, brutales mentiras. Por último, le consulto cómo continúa el conflicto. ¿Van a continuar las manifestaciones, el paro? El paro continúa. Las manifestaciones las cortamos hoy con otros recursos disponibles. Hoy me enteró que un sindicato tomó el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Es una pregunta. Por último, ¿hay abandono por parte de los trabajadores de salud? Jamás, en absoluto. Es quite de colaboración, no es paro. Se atienden urgencias, emergencias, código amarillo y código rojo, además de los pacientes hospitalizados. Jamás se abandona a un paciente.